Por fin aparece la palomera del DeLorean de Cinemex, tenemos precio de estos vasitos y más novedades de los coleccionables de la trilogía de Volver al Futuro en Cinemex. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Así es amigos, les tengo muchas novedades sobre todos estos promos y es que han sido estos últimos días muy ajetreados en cuanto a información de coleccionables porque se vienen muchas cosillas pero ahorita este video nos ocupa nada más con lo de Volver al Futuro porque yo sé que es lo que todos quieren. Que también de hecho hoy empezó la venta de la palomera de mate de los 100 años de Disney pero lo que todos quieren y les surge es lo del DeLorean. Empezamos así rápido desde el principio, cuando anunciaron que iba a salir esta trilogía en Cinemex yo les compartí en una publicación que se iba a vender una palomera del DeLorean, no les dije que podría ser, tampoco adiviné ni les dije que era una palomera 3D, no. Yo les dije que era del DeLorean así tal cual, yo sé que otras páginas y otros canales les dijeron que podría ser pero no, yo les dije que era esa. Y pues bueno, después tuvimos una pequeña confirmación porque en el sistema aparecían tanto los vasos como esta palomera solo que nada más decía 3D Volver al Futuro refiriéndose a una palomera. Sin embargo muchos no creían y es comprensible porque no había ni una sola imagen ni nada al respecto como en otras ocasiones que se han filtrado. Pero que creen, ahora sí al día de hoy que estoy grabando este video ya aparece en el sistema como DeLorean. Por eso les digo que ya apareció porque ahora sí ya no dice nada más 3D Volver al Futuro, dice tal cual DeLorean. Así que esto ya es una confirmación, ya es casi casi un hecho de que se va a vender este coleccionable, no tiene precio todavía y seguimos sin imágenes ni nada. Parece ser que Cinemex tiene muy guarradito todo esto de esa palomera. Me imagino que lo hacen porque le están dando prioridad a la de mate de los 100 años de Disney y quizás no quieran opacar ese coleccionable con el DeLorean porque seguramente está mejor y todos se irían por él. Y por eso es que no ha salido ni una sola imagen. Además que les tengo otra novedad, esta palomera lamentablemente no se va a vender en todos los Cinemex. Solo en algunos cuantos seleccionados como pasó anteriormente con Spider-Man No Way Home, La Palomera o con La Palomera de Cazafantasmas que de hecho hasta Cinemex publicó una lista. Y hablando de listas les tengo estas. Son listas de los supuestos complejos en donde llegarán estas palomeras del DeLorean. Me los compartió alguien confiable así que si le creo, pero por cualquier cosa estemos al pendiente. Estas serían las sucursales donde supuestamente solo se venderá este coleccionable. Ya las publiqué en la página de Facebook si las quieren ver más a detalle y si no pónganle pausa al video y chequen. Si hay alguna sucursal les queda cerca para que se pongan listos y vayan por su coleccionable. En cuanto a la fecha de venta, todos están pensando que se venderán mañana jueves 20 que se reestrena esta trilogía. Pero no, lo que si se van a vender ya desde mañana jueves 20 son estos vasos. Que como les dije ya tenemos precio y su costo es de $285 pesos en combo. Incluye dos vasos coleccionables con refresco y unas palomitas. Y un solo vaso con refresco en $120, ahí dice abajito en el banner promocional. Pero no, la palomera no creo que se venda mañana jueves 20. Les voy a explicar por qué. Como precisamente se acaba de vender la de mate y estos vasos de volver al futuro. No creo que junten la venta de estos coleccionables. A mi se me hace que lo harán para la siguiente semana. Y se preguntarán que día. Ahí si tengo una pequeña teoría. Y creo que sería para el día 27 de abril. Pero porque el día 27 las películas de volver al futuro van a estar hasta el día 26 según este calendario. Pero Cinemex publicó en una de sus historias estas dos fechas. En una pues donde empieza el reestreno de estas películas. Pero hay una que me llamó la atención y creo que muchos no notamos. Y los que lo notaron pues no dijeron mucho. Y es esta 27 de abril. ¿Por qué pusieron esa fecha? No lo sé, tú dime. Podríamos pensar que porque ahí termina la trilogía de exhibirse en las salas de Cinemex. Pero según este calendario es hasta el día 26. Entonces que pasaría el día 27. Puede ser que sea la venta de esta palomera. Además otra razón por la que se podría vender es que esto ya ha pasado. Recuerden que igual con la de Spider-Man No Way Home y Cazafantasmas. Se vendieron primero sus respectivos vasos el día del estreno de cada película. Pero la palomera no se vendió sino hasta dos o tres días después. Y también había pasado lo mismo. No teníamos ni una sola imagen de las dos palomeras. Hasta un día antes ya supimos cuáles eran. Aunque ya las habíamos visto en Tailandia que eran las mismas. Pero imágenes de aquí de México no había nada. Se las tenían muy guardaditas. Y no supimos sino hasta que ya sacaron el banner promocional. O como la de Spider-Man que sacaron imágenes una noche antes de que se vendieran. Pero bueno es una teoría. No les estoy diciendo que así sea. Pero yo estoy casi casi seguro de que sí. Se va a vender hasta la otra semana. Por lo menos este fin de semana. No creo que mañana en el restreno de Volver al Futuro. Jueves 20. Así que bueno ahí está toda la información de lo que se sabe hasta el momento. Sean pacientes. Ya me lo viene esa palomera. Chequen si tienen un Cinemex de estos cercano. Para que se pongan abusados y no les ganen la suya. Porque estas literalmente van a volar. Aunque si Cinemex llega a sacar una lista oficial. Ya por parte de ellos. Como hicieron con Cazafantasmas. Yo les estaré avisando. Pero para eso suscríbanse. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Porque se vienen muchos coleccionables. No solamente esto. Se viene otra palomera. De otra película. También es un auto. Pero para hablar de eso. Les dejo el videito aquí en pantallas finales. Y muchas gracias a los amigos que me han compartido toda esta información. De todo corazón. Gracias. Y les mando un abrazote. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. 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 Chao.